El lanzamiento de lo que va a ser aquí el Parque Nacional e Internacional del Parapente. En este momento hay una competencia de carrera gol. Hay dos categorías, hay una categoría avanzado y una categoría intermedio novatos. Sigue siendo otra forma más de impulsar el turismo y el desarrollo económico de nuestro municipio y a su generar espacios donde todos en familia podamos venir a disfrutar. Aquí hay actividades para niños chiquitos, para grandes, para adultos, para deportistas extremos y para aficionados. Con este evento como salió bonito, usted sabe que van a hablar hasta en China de este evento. Felicidad absoluta. Somos un colectivo que se llama Vida en el Aire, el cual hace varios, hace como su palabra lo dice, una vida en el aire y entonces buscamos hacer lo que sabemos nosotros que son técnicas de circo y un deporte que se llama slackline, que es hacer equilibrios sobre montañas. Tuvimos dos días llenos de energía, de turistas, no solamente departamentales, sino nacionales e internacionales, en donde pudieron disfrutar en el cielo de Florida Blanca de un espectáculo. He ido a un circuito nacional de parapente en competencia accuracy que nos da unos puntos a nivel nacional e internacional. Ahorita estoy a nivel de cuarto puesto, entre 100 pilotos y pues estamos esperando que nos convoque la FAE a ver cuántos puestos va a dar para el Mundial. Mi mensaje es que nunca dejen de hacer lo que les gusta. Si tienen un impulso de volar, es hacerlo. Si tienen un impulso de correr, hacerlo. O sea, uno tiene que hacer lo que a uno le guste y lo que le enlazca el corazón y así se van a ver representado unas cosas muy bonitas. ¡Gracias!